¡Suscríbete al canal! 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 Una carta de la pila de descarte sobre la pila de robo En el siguiente turno ganó dos de energía No me está gustando nada de lo que me están dando No puedo llevarme nada ¡Optimizar! Mejoras las siguientes tres cartas que codifiques que se puedan mejorar ¿Cómo? backtrace, innata daño, codificar y compile error function exhaust se agota, esta no se codifica esta es buena haces 8, codifica y el compilar gana 3 destreza pam, 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 pam está curioso el personaje, eh está bastante curioso una carta al azar con codificar cuesta 0 class default, un poder añade una copia de la primera carta en la secuencia actual ¿cómo? de las siguientes dos secuencias añade una copia de la primera carta en la secuencia actual de las siguientes dos secuencias voy a ver el backtrace creo que me renta más o sea, ¿puedo hacer así? ¡ah! se agota vale o sea el syntax error o el compile error lo que hace que la carta codificada tenga que agotar de lo contrario no la tendría vale lo entiendo entonces yo hago así me da esta y esta esta tiene exhaust se agota se agota tiene que haber jugado defensas ahí vale ya está perdón ya me comí la manzana 8, 5 y 5 creo que tengo aquí entre los dientes bueno no voy a quitarme trozos con vosotros delante ¿vale? virus retener 5 de daño transforma todas las cartas de la mano en rayos menores hace 5 de daño y se codifican por 0 overheat sobrecalentar 18 de daño remueve la siguiente compile error que hayas codificado ah que codificarías o sea puedes jugar overheat y luego la que la que tiene exhaust ¿entendéis? sticky shit vale 11 de bloqueo ganas un slime perdón vale esta carta es más como un finisher quizá 8 de bloqueo codificar y la compilación gana retener pero cuesta 2 ah no tengo algo para romper el rubí vamos a ver el virus que las mejoras tienen mejoradas también eh pretty close get googles al final de tu turno que no tengas cartas en la secuencia ganas 4 de bloqueo bah no esta mal por 0.7 de daño no esta nada mal tampoco por 0.12 vale tiene compile error pero bueno podemos hacer esto esto fortificar 12, 5 y 8 hace 12 daño 3 veces el daño sumará el de las otras no verdad no creo ganaste 2 de energía añades un vacío 9 de daño el siguiente turno robas una carta adicional vale esto es muy bueno el turno siempre es bueno ganar una botella de codificar cuando la recoges coges una carta con codificar empiezas cada combate con esta carta en la secuencia remover una carta cara gano 10 max hp y me curo entero remover una carta ganar una carta al azar con codificar dame esto vale empezaré cualquier mano con codificar con una carta en en la secuencia si elegimos fortify gano la destreza voy a probarlo esto es muy bueno los élites tienen 25% menos de vida no gano la destreza que pena no ganas la destreza tío que pena perdón 27 que guapo ¿no? este personaje está guapo aceite de máquina incrementa el número de cartas en la secuencia en uno puedes poner hasta cuatro 12 daño inserta una herida incrementa el número de todo ¿cómo? 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 incrementa todos los números de cartas encoded en uno except cost no entiendo una mierda chicos ¡ah! vale, vale, vale incrementa todos los números de las cartas codificadas o sea que estén dentro de la 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 compilación o sea por ejemplo si 10 de daño pues 11 ¿no? vamos a llevárnoslo a ver qué tal qué pena que esto no funcione claro tiene que jugarla ¿sabes? pero bueno 8 años gratis en la secuencia que hago así y la tengo ¿sabes? burn out haces 6 de daño en el enemigo al azar por todas las cartas de estatus por todas tus cartas de estatus y luego agótalas joder esto es muy bueno para un vaso de cartas de heridas y cosas así ¿no? juego una copia de todas las cartas codificadas 4 daños ganas 4 bloqueos ¡uh! esto es esto es muy bueno ¿eh? tremenda carta esa vale, mira atentos a la jugada ¿vale? no, eso había que jugarlo antes ¿no? incrementa todos los números de encoded cards supongo que había que jugarlo antes cuando estaba aquí no lo sé este personaje está roto aplica un vulnerable codifica max output roba 3 cartas al principio de cada turno robas una carta adicional e insertas un deist esto no es malo porque el deist se va al final del turno ¿eh? vale ok hacemos así hacemos así el 7 turno gana 7 bloqueos en codifica va veneno y toda esa porquería joder que mal turno a ver 12 8 a ver puede ser strike o virus no vale vale voy a quitarme el veneno uh aquí un virus habría estado de puta madre ¿no? ay con los defender tío por favor que pocho ¿no? no hay más ah vale aumenta el número de los objetos en la secuencia creí que aumentaba el número de cartas que puedes poner dentro de la secuencia buah he enteado ahí eh cuidado que igual la acabo de liar eh la acaba de pegar tremenda paliza pum pim pum pum pim pum bueno tremenda paliza que te he metido jajajaja na esta persona está roto sentient form etérea cuando robes una carta ¿cómo? cuando robes una función incrementa el número de todas en uno vale esto quita lo de esto quita lo de exhaust por ejemplo 20 años odifica compadre insert una quemadura punt slime uff esto es muy tocho eh esta se combina con esta o sea esta previne esto wow cuando robes una función tengo función que era lo de función cuando compiles una función esto de compile ¿no? esto incrementa todos sus números en uno no sé que llevarme me podría llevar esto pero es que claro quemadura herida y slime había una carta que funcionaba con las cartas de estatus ¿os acordáis? venga vamos a probarla elite suelta en dos reliquias venga romper el rubí ganamos uno de fuerza 20 de daño que valga la pena utilizarla ¿vale? ganar una recompensa por 8 de vida mejorar dos cartas aleatoria transformar dos cartas eliminar y mejorar perdón chicos mejora dos defender y max out boost vale está bien ahhh no tengo energía blockchain blockchain ganas un blur no pierdes el bloqueo al final vale codificar 7 años a todos los enemigos dos veces ganas un artefacto a gota esto sí esto es la hostia tremenda carta cabrón 9 13 5 madre vale la mecánica del personaje es fácil ya lo entiendo vale no quiero nada la tienda la tienda cabrón aunque tendríamos que haber ido igual tendríamos que haber ido por un elite bueno espérate hay elite por aquí está este pero vale backtrail fragment ¿qué hacía esto tío? voy a tu turno si no tienes ganas de la secuencia ganas 4 bloqueos vale vale quería reducirle más pero oye solo 5 esto por aquí esto por aquí vale tengo casi muerto tacatacatacatacata it's a future mira cuando regas una carta de estatus te da uuuh venga esa es la que se energiza con la otra el wafer 7 de vida y nos curamos enteros venga bro aquí Aquí Forjamos Ocho a todo No, esto es mejor Seis ataque y seis bloqueos Esto es muy bueno Tarjeta de preguntas No, la ya desafía y la rompemos también Eh... Tiendita Me voy a por ti, bobo Vale, esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ganamos uno de energía Virus La hostia el personaje 5 por 5 son 25 Pues tendré que jugar el flail Y el defend Me como 10 Muy bien Admisible Fragmento Break Strike Y ahora me llega la carta La otra, la modificada Dámela, dámela modificada Ah, en serio Bueno, tenemos esto Está muerto Optimizar Upgrade the next five cards You encode That can be great Cuesta cero Vale la pena, eh Vale Empieza a caer el combate Con un piercing shot En la secuencia Se daño a todos los enemigos Y podríamos ponernos esto Comenzar cada combate Con 10 de bloqueo Pociones Perdón, no tengo nada que mejorar Me voy a dejar los defender Pero hay 50 almas Y curarme 29 Ganar 5 de vida Máximo Y perder 5 de vida No me interesa nada En verdad Ganar un Luchar contra un prototipo De Donu Ganar el protorrayo Es un ataque Que hace 5 daños Una vez Codifica Con pila Ganas uno de fuerza Cuidado Luchar contra ambos Contra Pero son prototipos Igual son más fáciles Al contra Donu Vale Muchos más fáciles Son mucho más fáciles Break Fragment Lástima que cuesta Cuesta demasiado Pero ganas fuerza Cada vez que la usas Vale Élite mejorado Sí Hay que luchar contra este Porque tenemos la estrella negra Y tenemos también el insecto Le quitamos el 25% de la vida O sea que La hostia Y además Hacemos así Así Y tenemos ya el compilado ¿Sabes? Bum 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 Vale Esto por aquí Esto por aquí Perfecto 21 Vale Break Mejoramos Defend Strike Y voy a jugar esto Nada De locos Cofre diminuto El Obamori Llave esmeralda Tenemos todas las llaves Aunque no está rota Detal Carnage 15 daño Codifica Función y GT real Jax Una de las reliquias especiales Vale ¡Ay! Lo he hecho al revés Soy bobo Entonces si hago esto ¡Ah! Es cuando A ver Ahora Ahora gano la fuerza Vale ¿Qué es esto? A lo que hay Una energía por cada estatus En tu pila de robo No es mala Pram pam Pram pam Pram pam Pobrecilla Reparar Cuatro de bloqueo Codifica Uy Cuando la creas Te curas siete Qué buena ¿No? Te curas diez Estoy por llevármela Es bastante buena Tío Creo que es bastante buena Esta Vale Este está pocho Con los Con los tontos estos Feeling Cuando mate una seta Ganas Vale Tengo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Podemos hacer esto Creo que está bien Uff No Javier No grites Por Dios Te gilipollas Vale Nah Este personaje Está demasiado Brocken Es una locura Burnout Que nos dieron antes Seis de daño A un enemigo aleatorio Por cada carta De estatus Que yo tenga En el mazo La pila de robo Y demás ¿No? Fetch ¿Qué significa eso? Escojo una carta Específica De una pila Específica Y colócala En tu mano Ensamblar ¿Qué significa Scry? Codifica Todas las cartas Codificables Descartadas Voy a llevar el burnout Más daño Uff Gargantilla Ni de coña Ni de coña Ni de coña Puedo jugar a gargantilla Voy a llevar esto Reducir el coste De la carta más alta Vale Podemos ir por aquí Una destreza Vida máxima Tengo todas las llaves rotas Creo que las llaves rotas No sirven para ir Ahora por la ballena ¿Verdad? Buf Vamos Esto me da dos de fuerza El protorrayo Está roto Curar todas las vidas No Estoy a tope ya Bien Fresita Cabelloso Tienda Podemos ir a por un élite Realmente ¿No? Me hace falta Me encanta esa reliquia Carta de voz Ganas 10 invencibles No puedes perder Más de ¿Cómo? Ah De la cantidad De esa Por turno O sea No puedo perder Más de 10 por turno Con esto Al final de Cualquier ronda Con el que tengas Invencible Previene Ah vale El cronobus Está bastante bien Cada vez que juegas 12 cartas Ganas uno de fuerza El cronobus Está bastante bien Un poco cara Ya por jugar La ganas uno de fuerza Está bastante bien Bolsa de canicas Vulnerable a todos Guay Vulnerable a todo el mundo Vale Tenemos esto Podemos jugar el virus Es una locura Voy a quitarme esta Otra poción explosiva Esta es nueva Cleanse 9 de daño Agotas una carta Aleatoria De status En pila de robo Vale Hogerita Vamos a mejorar El burnout No Retener No El flay 8 a todos los enemigos 2 veces Ganas 2 artefactos Venga va No tengo defensa Tengo esta defensa Eh ¿Qué es esto? Ganas una herida Cicla cada status Y hace 7 daños Por cada una Descarta una carta Roba una nueva Ah vale Es que La combinación De la bala Esto que lo he puesto Con la Era una ¿Qué reliquia era? La botella La botella codificada Y la bala Me ponen 2 aquí Y como esta es innata Siempre empiezo el turno Con esto ¿Sabéis? Uf El daño que le he hecho Volare Oh Ay que lo tengo Wey Si tuvieran retener Me curo Cabos destilados Bastante buena Robas 2 cartas El siguiente turno Robas 2 más Volare Oh Cantare Oh Va a llevar esto Tío Periquitas Vulnerable a todo el mundo Esto por aquí Hacemos así Te vas al posete Esto por aquí Un virus Uno de vida Te mueres con las Camas de bronce Este personaje Este personaje Este personaje Este personaje Como ... Gracias por ver el video. 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 Cuando yo utilizo un poder, él gana un focus. Es verdad. Pues espérate. Esto por aquí. No da igual. Gana lo que quieras. Ay, no puedo jugar esto. No. 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 Bien. Bien, ¿no? Tiene 5 de focus. Cantaré. 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 Ah, que la puerta se abre igualmente. Con las llaves rotas. ¿Qué coño es eso? ¿Esta es la ballena? Claro. No. No. Empezarías aquí, harías la tienda, el élite y el boss. Vale, cuidado. Casi los mato. ¿Por qué tengo wafer? ¡Postias! ¿Le ha dado 33 de destreza? ¿Cómo? Al final de tu turno, transforma todas las cartas de tu mano en cartas... Quita, 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 quita. Vale, esto es muy bueno, ¿eh? Vamos a hacer así. Esto y esto. Y nos quitamos toda esta mierda. Buenísimo. Forma espectral. 21 por 2. La utilizo únicamente por la armadura, ¿eh? 31 por 2. Bueno, te estás calentando ya a lo más grande, ¿eh? Hostia, me amul... ¡Qué cabrón! Ah, bueno, me mato. Bien. La bota, maniquí... Y no quiero nada. Vale, la tienda. Linterna. ¡Uf! Vale. Poción no voy a darme nada. Aquí. Descansamos. ¿Qué es este boss? ¡Ah! Dios de la vida. Vale, vale. La ballena. ¿Qué tienes? Este enemigo intenta... No, esto no es. Dios de la vida. Se cura dos de vida cuando juega una carta. Espíritu del héroe. Cuando New usa un buffo... Vale. Es un buffo. Gana 6 de fuerza ahí. Forma demoníaca. ¿Cómo? Vale. Esto es lo primero. No me las ha quitado. ¡Au! 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 Me va a pegar mucho Au Las fuerzas temporales Ha ganado fuerza demoníaca Por esto, ¿no? Por el espíritu del héroe 23 No me estoy defendiendo, ¿eh? No me estoy defendiendo nada, tío Igual eso me puede costar la vida, ¿eh? Guau, es que no le bajo la vida, ¿eh? Nada, güey Me va a ganar, me va a ganar Guau Doble fuerza demoníaca ¡Qué locura! Tan, tan Tu, 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 tan, tan Nada, me va a ganar ya Como no le mate yo ahora De alguna forma Me muero, ¿no? Bueno, hemos desbloqueado la ascensión Lo cual está bastante bien Pero que porque matar la ballena Es muy difícil, tío Constructor Gana 5 de bloqueo Y cuando encodes la primera carta Incrementa el bloqueo en 5 Guau O sea, esto lo consigues desde el principio Y esto empieza a ganar bloqueo Como una locura Separador Hace 7 de daño Y aumenta el daño Hostia, también, ¿no? Pero incrementa el daño para siempre, ¿no? Supongo Si no pondría this fight Terminator Si es la última carta en la función Ganas Júgala otra vez Y hemos desbloqueado el último personaje de Downfall Ja, 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 ja Que son los minions No me jodas No es uno solo, ¿eh? Son todos Los que invoca el líder del... Del acto 2 Los gremlins 16 de vida Dice, un monstruo caótico De la espiral, ¿no? Que, bueno Están Han formado una banda En busca de comida y tesoros Tiene un cuerno, ¿no? Al principio de cada combate Ganás 1 de energía Robas una carta Y cambias al siguiente gremlin Gremlin Art Mode Bueno, esto lo veremos en otro episodio Escúchame, ha estado muy guapo El personaje está roto, yo creo, ¿eh? Pero la ballena... Creo que yo nunca le he ganado a la ballena No, le gané una vez Con... Con el defectuoso, creo Pero, bueno Espero que hayáis disfrutado el episodio Que ha estado muy guapo Déjate un like, ¿no? Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!